Estaba mi compa, los hijos, cuando estaba... Mi compadre, ya estaba... Hola, primo. Para el diente de San Pedro y San Pablo, el de los 8 de julio. A ver. Ahí estamos grabando. Entonces le decía yo, qué bonito es ese cuerpo de cintura y algo... A ver, espere. Que a Mariela se ve también. Delgadita. Yo las traje a traer, toco el film. Porque es calladito. ¿Qué? Estamos grabando un video. A ver. ¿Quién es este primo tan guapo? Uy. Comiendo dulce. Sí.